Sa, 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 sa Podrás estar en otros brazos Pero en fin pensarás paso a paso Porque yo voy a estar en tus sueños Y tú siempre seré yo tu sueño Amar, 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 me das el rico estar Amor, 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 toda la vida Amor, 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 con quien caminarás Amor, 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 siempre estaría Me vas a recordar sin medida Y sabrás que mi amor no se oye Podrás estar en otros brazos Pero en fin pensarás paso a paso Porque yo voy a estar en tus sueños Y por siempre seré yo tu sueño Amor, 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 me vas a recordar Amor, 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 toda la vida Amor, 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 con quien caminarás Amor, 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 siempre estaría 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 Puso en tus manos una vez que decía Papá te quiero tanto Y no soporta el llanto Si no me iba a hacer el sí Si él se acercó, le quiso dar un beso Será por eso que me despertó Fue un leque, un ritmo de un instante Y este sueño puso en mi cabeza Sueño, un sueño de ti Ay niño, estás contigo a mí Sueño, qué bueno que confesió Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Porque en la mañana desperté y llorando Es que tuve un sueño y me dolió Ay, llanto Tanta cualita Con un vestido blanco Y una vez te regalé Y vas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos una vez que decía Papá te quiero tanto Y no soporta el llanto Si no me iba a hacer el sí Y él se acercó, le quiso dar un beso Será por eso que me despertó Fue un leque, un ritmo de un instante Y este sueño puso en mi cabeza Sueño, un sueño yo y mí Ay niño, que está escondido a mí Sueño, que bueno que confesió Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Sueño, un sueño yo y mí Ay niño, que está escondido a mí Sueño, que bueno que confesió Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Tanta cualita Tanta cualita Y vamos a seguir bailando señores Vamos a bailar, a disfrutar Ya estamos con nuestra última intervención musical Así que pasen a bailar, a disfrutar Estos grandiosos temas A la voz de Limerick Cupido enamorado Suérense Con cariños, vamos Como en el viejo este Fue la realidad Tú me conquistaste Dos fechas para enamorar Para bailar Y todos los cuantos bailar Cuanto Suérense Era una tarde de llenar Cuando yo la conocí Sus ojos sufren lo que están dando, su risa de niña infantil Muchachita, ten cuidado, muchachita, me has grabado, otra flecha, ven conmigo, yo me siento enamorado Muchachita, ten cuidado, muchachita, me has grabado, otra flecha, ven conmigo, yo me siento enamorado Muchachita, la estrella más linda Era una tarde de verano, cuando yo la conocí Sus ojos, su pelo castaño, su risa de niña infantil Muchachita, ten cuidado, muchachita, me has grabado, otra flecha, ven conmigo, yo me siento enamorado Muchachita, ten cuidado, muchachita, más grabado, otra flecha, ven conmigo, yo me siento enamorado Vaya primo, Jesús López Cosa Cosa Vaya Álvaro Morales Cosa Vaya sección De tu boquita yo me enamoré Y tu sonrisa me enamoré Y tu sonrisa me enamoré Amame, amame y bésame, amame hasta que amanezca Amame y bésame, amame hasta que amanezca Amame, 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 amame De tu boquita yo me enamoré Y tu sonrisa me hace enloquecer De tu boquita yo me enamoré Y tu sonrisa me hace enloquecer Ármame y bésame Abrazame hasta que amanezca Ármame y bésame Abrazame hasta que amanezca No es hora más linda Les paso contigo Soy como un niño que pide cariño No es hora más linda Les paso contigo Yo soy como un niño que pide cariño No es hora más linda 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 Acippe No es hora más linda Pero... ... Y vamos a seguir bailando señores, o seguir disfrutando Recordándote que ya estamos en la última intervención musical Así que el que bailó, bailó y el que no con las ganas Se quedó recordando a la señora Celia Cruz Suena y dice Esa negrita te va caminando Esa negrita tiene su tumba Y cuando la gente la va a mirar Ella baila de la boca bien apretado, 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 apretado Más gruperos que no Los Súbranos Si quieren llegar primero Mejor camina de frente Para que no haya tropiezos Y no hay cajiste de mente Si quieren llegar primero Mejor si no hay desafío Disfruta bien de la vida Pero todo lo medirá Azúcar La negra quiere tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Y no camina de lao No camina de lao Y no camina de lao Cuando la gente se muere Ay Dios mío Se dice que era tan buena Tan buena cuando vivía Como la noche o el día Que a mí me vengan a decir la verdad Nunca cuento más mentira Disfruta bien de la vida Pero todo lo medirá Azúcar La negra quiere tumbao Quiere tumbao Quiere tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra quiere tumbao Ay tumbao Y no camina de lao No camina de lao De lao Quiere tumbao Quiere tumbao No hay ejercicio Y no camina de lao Quiere tumbao Quiere tumbao La negra quiere tumbao, quiere tumbao y no camina de lao La negra quiere tumbao y no camina de lao ¡Fuego! 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 Y recordando a la guardia de Cuba Celia Cruz La reina de la caca ¡Azúcar! ¡De los que sirve! Lo que es bueno Quizá no nos será mañana Que ahí es valor del momento Que ahí es presente que tengo La oportunidad de llegar Tu verdad y se puede ser ella Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe Llora Que hasta abajo le llega a tu hora Ríe Llora Vive tu vida y goza la zona ¡Suelo! 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 ¡Wow! ¡Suelo! 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 Todo está en relativo No es que recuerde sino que no olvido Esto es el reloj Recolar sin color Agárrate fuerte Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Y ya no te sueltes Ríe Llora Que a cada cual le llega su hora Ríe Llora Que soberano nos pasa de ahora ¡Suelo! 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 ¡Suelo!